...grabando. Vale, aquí estamos. Y lo que vamos a hacer... ¿Qué haces? Lo que vamos a hacer va a ser una casa que me dijo Demon de hacer cuando estábamos cogiendo la madera y tal sin grabar, claro. ¿Cómo sería? Ok, pero ¿quieres una casa cuadrada en el sentido de una cantidad de ejemplos, de 4x4 o quieres una cantidad exacta? No, no, no hace falta. Sí, sí, te he entendido, pero ¿qué no hace falta? En plan, la hacemos y ya luego le vamos añadiendo habitaciones y tal. Pero como ya has dicho, te voy a hacer 4 pilares. La sala de 4 lo hacemos de 3x3, 2x2, 1x1. No sé, es que 3x3 es muy pequeño. Pues déjame decirte algo que me acabo de dar cuenta en todo el juego. Lo único circular en este juego es la sombra. Guau, yo no puedo verla. Puedo ver la tuya. ¿Qué puedes ver? Sí, sí. Vale, eh... Vale, pues dale, tío. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo quieres hacer? Ok, la olla hace 7x7. 7x7. Sí, eso es muy pequeño también, eh. Es una puta sala, un 7x7. Multiplica 7x7 todos los espacios que vamos a tener. Ok. 2, 3... No, ya, pero ¿qué estás haciendo? No bajes, no bajes, no bajes tanto. 5, 6, y 7. Esto quítalo de aquí y ponlo aquí. Porque habías dicho que íbamos a hacer un foso. Sí, pero no es necesario. Un foso con agua, ¿no? Para tirarnos. Pero afuera, como afuera, como afuera, exacto. Esto es afuera, pero claro, que tienes que hacer en plan el pilar aquí y aquí el foso. Y nos tiramos de la zona. El pilar, no, el pilar tiene que ser más... El pilar tiene que ser a la derecha, hijo. Ah, vale, vale, va, espera. ¿Y cómo te quieres tirar? A ver, ¿cuántos huecos hiciste? A ver. Tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, en este. Sí. ¿En este? Es que tu casa ya la estoy viendo un poco con la 1, ¿sí? Ok. Entonces. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí pones un pilar. ¿Sí entiendes lo que estoy haciendo? Más o menos. Es así como si fueran una construcción real, pues. Realmente se ponen... ¿Qué le estás haciendo los cimientos a la casa? En Minecraft. Que pueden flotar las casas. Para que tú veas. Ah, vale. En plan así. Una habitación así y luego aquí en plan una pared y aquí otra. Que será como de esto por... Pero es que tu explicación fue una habitación aquí y una aquí y una aquí flotante y esto. Es que, a ver, lo que me explicaste tú fue poner cuatro palos y arriba poner la casa. La casa total, como... Como flotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que te puedes ir a ver lo que sea, tío. Vamos a ver. ¿El qué? Por la tabla. Sí. Pues es que mi vuelo no te lo puedo dejar, si me llaman. ¿Cuánto lo quieres hacer? No, 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 no. Pero, ¿qué? Es 5, 5. Solo los pilares son de esto, ¿no? Pues si no, va a hacer muchísima madera. Luego ahora... Vamos a hacer primero los pilares y luego convertimos la madera y nos ponemos aquí a... Ok, ok, ok. 5, ¿no? 5, bueno, ese es de 7. A ver, esto aquí. No, pero no construyes todavía... Nada. Vale, no, aquí no, no me gusta. Aquí. 4, 5, 6. Buah, joder. Siempre se me pasa. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Los pilares? Es que para mí que están quedando unos más cortos que otros. Y otros más largos. Claro, porque... Tiene que ser 5 de la arena. 5 de la arena. Y 2 para debajo de la tierra. Vale, sí. Es que he contado mal. Esto de aquí hay que cortarlo. Tú no habrás... Reprobado en la escuela, ¿no? No sabía contar, ¿vale? Déjame. 4, 5. Vale, 5. No estoy muriendo por caída. 3, 4, 5. Vale, pues aquí está, ¿no? Y ahora convertimos todo esto en madera oscura. Todo loco. Con un stack me vale. Y ya luego me iremos por si necesitamos más madera de esta. A ver, que lo que tengo aquí de toda esta arena, pues la conseguí antes haciendo explotar creepers, pues si así. Y robándoles la explosión. Y pues eso. Que es por si necesitamos señalar o algo. Porque... A ver, gana un poco. A ver, gana un poco. Dale. Ahora la pregunta es, ¿cómo quieres que subamos aquí? ¿A dónde? Todavía no lo había pensado. Me gusta tu modo de trabajar. Es como, bueno... Ya lo pensaré. No hay prisa. ¿Qué mierda hiciste? No sé, no preguntes. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, pero es que yo... Marico, es que mi L2 está como malo, weón. Y entonces... ¿Hala, brillo esto? Y entonces... Con un solo... Está demasiado sensible. Entonces un solo toquecito y se va por la puta. Vale, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Aquí lo tengo. Pero no es cosa mía. Yo te dije que te pusieras a ver la serie. Que iba a tardar mucho. Pero que la serie no va. Pues yo qué sé. Ponte a jugar. Eres un niño. ¿A qué? Baja al parque. Disfruta tu vida. ¿Sin nadie? Yo qué sé. Es que es maldito. Yo he visto gente maldita y gero. ¿Pero qué quieres que haga? Si estamos grabando y... ¿Qué quieres? ¿Que le deje la consola? Pues no. ¿Pero quién es él? ¿Él es primo tuyo? ¿Qué? Es mi primo, sí. Vaya, por Dios. Siempre hay un niño raro en tu casa, weón. Si no es el niñito ese que llora, es tu primo. ¿What the fuck? Y es como que mi habitación es lo más grande de toda esta casa. Y pues se meten todos aquí. Mira que hay un salgado, ¿eh? Pues no. Todos aquí. Vale, pues tenemos la base. Esto ya lo cambiaremos. Porque aquí nos falta un pilar. Aquí, esto de aquí, nos falta un pilar. Y este pilar de aquí ha quedado como súper raro. Ok, a ver. Si es 7 por 7, entonces podemos ir a hacer... Si, es que está... Aquí he hecho una habitación como extra. Pero que me ha quedado dos ranas. ¿Sabéis? Bueno, he calculado bien. ¿What the fuck? ¿Y esto? Espérate, 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 espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿What the fuck? Seis. Es verdad, es 6 por 7. Bueno, no pasa. Eh, no tenemos antorchas, no traje ni siquiera comida. Ah, sí, sí traje comida. Ok, te dices a la escuela. Que no te deja porque no tienes plus. Hijo mío. Y ya. No hay otra. Eh, ¿la casa dónde está? Ah, está ahí, está ahí, está ahí. Pues, vamos a seguir construyendo. Claro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno. ¿Qué quieres, hijo mío? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. Espérate, espérate, que ya sé por dónde vamos a subir. Vamos a hacer unas escaleras. Algo así. Así de, por tres está bien. ¿O quieres por cuatro? Está bien así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Más tensor de agua? Lo único que... Ya va, espérate, hijo. Hijo, hijo. A ver. Tú estás viendo la diferencia, ¿no? Sí, falta un lado aquí, creo. Es que como es de noche y está madrid muy oscura, pues no se ve muy bien. Esto está bien así, ¿no? Sí. Pero ya, uno más para adelante que lo noto muy corto. Vale. Ahora adelante. Ya está. ¿Qué quieres hacer aquí? Y aquí abajo lo que se puede hacer es un... Vale. Para el piso. Un pilar. Pero que seguimos sin tener cómo subir, ¿sabes? Ok, sí, se va a hacer una escalera, no sé, algo. Podemos hacer aquí, en esta sala que has hecho tú, que has inventado, un ascensor de agua. Yo lo veo bien. Vale, 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 vale. Lo que necesitamos es agua. Bueno, ¿a ti te sobra? Sí, lo que no me sobra son los corazones. Cada vez que me caigo de aquí, me muero. O sea, me quito vida. ¿Y qué pongo? ¿Cómo? ¿Pero ponemos pilar aquí? Aquí hay que poner un pilar. Estamos perdiendo la madera, en plan, que está en el suelo. Y aquí otra. Pongo el pilar, Ana. Ok, voy yo. Sí. Nos estamos muriendo aquí. Ah, hostias. Vale, vamos a empezar haciendo las paredes ya. Es que, ¿sabes qué te digo? Que yo veo, en plan, subir esto hasta arriba. Cuatro. Claro, claro. Varios pisitos más. Espérate, espérate, hijo, hijo. Que te vas a terminar matando. Sí. Dame, espérate. Le pones siempre uno abajo, así. Y nunca te termines de matar. Es verdad. No sé cómo estoy construyendo. No va a un coño. Listo. ¿Cuántos queda por grabar? Mucho. He pensado que eres hijo. No, no. Uno más, uno más. Uno más. Eso. Cuatro. Vaya, por Dios. Hijo, ¿para qué coño te puse eso? Sí, pierdo uno de vida. Tampoco que sea aquí la gran cosa. Igualito. Uno, dos, tres, cuatro. Es que me quedo donde no he hecho. Tres, cuatro. Qué animal. Pómelo. Hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Ok, ok, ok. Me va a reventar el culo aquí. Voy poniendo las paredes. Porque he saltado, ¿sabes? Coño, la madre. Aquí no llegas a poner, ¿eh? Es que tampoco es que se ve, pues. Coño. Es que mi L2 está demasiado sensible. Tranquilo, que me termino de matar. Vale, ¿sabes qué te digo? Lo tenemos que exponer mal, ¿eh? Vale. No te diste el capón, ¿verdad que no? Sí, obviamente. No. Esto está muy oscuro. Sí, 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 sí. Una ventana así, una ventana así. No, no, no. Tan grande no, tan grande no. Está bien así. Que vemos todo, tío. No sé. Pero no sé, yo pensaba que mejor era como una doble así, así. Yo iría para la casa a buscar antorchas. Me va a jugar. Por los likes. No, no, me la juego yo, me la juego yo. Me la juego yo que tengo más vida. No, yo tengo todo ya puesto. O sea, porque tenía comida. Espero por ti. Y traes el balde con agua. Por favor, si no es mucho, pedir. Ve poniendo en plan cosas. No, me voy a quedar aquí esperando. La pared, sí, quédate quieto ahí esperando. Haz cosas que es lo tuyo. Se cierra la puerta. Aquí suena un caballero volienzo, eso está bien. Aquí tenemos cinco diamantes que conseguimos ayer. ¿Qué había venido a buscar? Antorchas. Y el balde con agua. ¿Te imaginas que volvía sin antorchas? Pues no, no sé dónde lo he dejado, ¿eh? No sé dónde lo he dejado. Ah, lo tengo en mi inventario. Vale, os traigo el agua aquí. Vamos, 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 vamos. También te digo, como no pongamos antorchas en esta casa, no va a sobrar un coño, ¿eh? Jo, tío, toda la gente que tenemos aquí debajo de la casa. Se han hecho una reunión de estas de alcohólicos anónimos. Te lo juro, tú ves aquí a todos estos, tío. Mira, y es que están viniendo a por mí. Están diciendo, dame, bebida. Sé que tú eres. Esto luego lo quito. Nuestra casa es muy negra, tío. ¿Dónde estás? No veo un coño, tío. No veo nada, literal. A la verga. Cuidado, ahí quemó la casa. Al fin, tío, al fin, tío. Mira, mira, ¿las ventanas no te parecen mejor así? Así como. Mira las ventanas. Bueno, están bonitas. Te la pruebo. Pero si no te gustan las puedes quitar. Que no, que no, que está bien. Te la pruebo. Te la pruebo, el profesor. ¿Está bien? Te la pruebo. ¿En esta cómo vas a hacer? Porque nos van a quedar una ventana de uno, ¿sabes? Bueno, igual que en esta. Bueno, voy a seguir haciendo esto aquí. Ey, 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 ey. Porque aquí hay algo amorfo y en este no. What the fuck, Herlin? What the fuck, Herlin? ¿Qué? ¿Qué mierda hiciste tú con esta casa, güey? Esa habitación es especial. Que da igual, hombre, que no importa. O sea, ¿en dónde entra la matemática en esta habitación? En esta habitación. No tiene por qué ser matemáticamente correcto. O sea, pero ¿cómo una ventana puede tener una y una y la otra va a tener dos y una? No tiene por qué ser matemáticamente correcto. Ok, ya entendí por qué. Porque Herlin es amorfo. Solo porque hay cubos tiene que ser matemáticamente correcto. Realmente debería. Debería, sí. Pero no lo va a hacer. Esta es mi casa y me apoyo cuando quiera. Ok, ya entendí el problema. El problema es que has puesto malditas ventanas extrañas, tío. ¿Qué es esto? Ya, ya, ya. Ya lo soluciono. Se ven súper extrañas. ¿Qué has hecho, tío? Ah, sí, es que aquí se pegaban dos pilares. ¿Qué has hecho? ¿Para qué te tiras? No, 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 no. ¿Qué golpe te has llevado más, tonto? A ver, lo que ha pasado es que yo lo tenía así como lo has puesto tú, pero que no encontraba el plan, el punto. El punto es... Que ni te he golpeado. No te he golpeado, hijo. No sé qué hemos jugado. Me he metido dentro de la madera. Pues eso. Ay, Dios. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que hasta aquí va a llegar nuestra casa, ¿eh? Sí. Y aquí es que nos quedamos... Es que sí, eso es... Esta ventana no, esta ventana no, esta ventana no. No, 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 no. Bueno, ya te voy a mostrar qué vamos a hacer con esta ventana. Esos zombies comienzan a brincar encima de esos guarrotes y se acabó la historia de... De demo. Sí. Aquí hay que borrar este pilar de aquí. ¿Listo? Aquí. Bueno. Pues... Creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio. Y ya traeremos todo fuera de cámaras, ¿no? Todo fuera de cámara. Claro. Sí. Qué desastre. Qué desastre de casa. Qué desastre. Bueno, para mí no tenemos ascensor de agua. ¿Eh? Qué mentira, hombre. Ahora arreglo yo este ascensor de agua, tranquilos. Qué inestable, güey. Sí, tranquilo, bicho. Bueno, pues hasta aquí. Mira, mira la cámara. Pon el agua, pon el agua. Pon el agua para acomodar todo. Pon el agua. Pon el agua un momento. Pon el agua un momento. Hijo. Gracias. Bueno, mientras se ha ido a acomodar cosas, yo voy a cortar el día. Venga.